Hola a todos, mi nombre es Erika Landa, soy de Lima, Perú. Mi conexión con los ángeles empezó desde muy niña. Recuerdo que siempre he tenido experiencias de presencia angelical, pero no sabía cómo explicar lo que yo veía, lo que sentía, y ya en mi vida adulta tampoco sabía entender estas experiencias hasta que conocí a Shariel y de alguna manera ella me ha ido guiando hasta que pude realizar el curso de las 22 cartas de los arcángeles en diciembre del 2019, lo que me permitió convertirme en consultora de las 22 cartas y sobre todo experimentar un proceso de sanación y crecimiento personal, porque esta formación te invita a transformarte, a sentirte merecedora, a hacerte responsable de las decisiones que tomas y a conectar con tus dones. Mi relación con las 22 cartas de los arcángeles comienza hace unos años atrás cuando yo veía a través de las redes sociales cómo estas cartas iban siendo dibujadas, elaboradas y canalizadas por Shariel. Yo recuerdo que cuando veía estas imágenes yo conectaba con ellas, había una energía especial, había algo que me atraía. Yo no sabía específicamente qué era, yo siempre estaba pendiente de sus publicaciones, le dejaba comentarios y fue después de algunos años cuando ella retornó al país, cuando pude tener las cartas en mis manos por primera vez, verlas, sentirlas y pude conectar con ellas, ¿no? Y conecté con muchas memorias, conecté con una energía que antes no había sentido, era algo diferente, algo especial. Puedo asegurar que desde ese día empezó un proceso de transformación personal y de crecimiento emocional, profesional, que hasta ahora, ¿no? No se detiene porque una vez que conectas con las cartas, tu vida cambia, ya no vuelve a ser la misma. Fue así que luego me animé a seguir algunos cursos con Shariel, ¿no? De sanación arcangélica y también para ser facilitadora de las 22 cartas. En un inicio pensé que el estudiar para ser facilitadora sería, consistía, ¿no? En aprender sobre cada arcángel, cómo conectar con cada uno de ellos, cómo me va a poder ayudar, pero en el trayecto de la formación me pude dar cuenta que era más un proceso de crecimiento personal, porque ya con las últimas cartas, los arcángeles te invitan a cambiar tu forma de ser, a mejorar como persona, te invitan a sentirte merecedora, a ser responsable de todas las decisiones que tomes, te ayudan a activar tu ADN cósmico, a conectar con tus ancestros. Es decir, las 22 cartas es un proceso de crecimiento que te ayuda a renovarte como persona y a mejorar a nivel espiritual, emocional, personal, ¿no? Fue así que me animé también a seguir la formación para ser instructora, en la cual voy a comenzar el próximo año, a transmitir los mensajes, ¿no? A transmitir la enseñanza y me siento muy contenta porque yo siempre he dicho que son los arcángeles los que nos van llevando en el momento indicado por el camino que debemos de recorrer y este es el momento indicado, entonces yo motivo también a los futuros alumnos, a las demás personas a conectarse con las 22 cartas, a no temer, a sentir sus dones, a seguir su instinto y esa conexión evangelical que ellas pueden estar sintiendo porque es un proceso hermoso que se los recomiendo a todos y que no solamente te va a ayudar a nivel personal sino también familiar, profesional, ¿no? Y te va a hacer una persona muy próspera en todas las áreas de tu vida.